No, 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 no. Esta luz no me inspira. ¿Y saben qué? Mejor nos vamos a un receso. Me acabó con disculpas. No tenías que agredirme de esa forma. Tú no tenías que faltarme de respeto. ¿Cuándo te faltó el respeto? ¿Con esas andoréxicas resbalosas? Joel, yo soy tu enamorada No puedes comportarte como si no estuvieras en una relación Ya empezaste con tu inseguridad Bueno, ya, lo acepto Soy insegura, y a veces me pongo como loca Pero solamente soy insegura porque no quiero perder a la gente que amo Tal vez si mi mamá no se hubiera muerto, yo... No sería así, sería diferente Pero no puedo Este sentimiento es más fuerte que yo Y si tú no colaboras Y te va a importar un pepino lo que a mí me pasa Y te vas a deslumbrar cada vez que ves a una chica bonita O si no, te van a brillar los ojos cuando pasa Fernanda de las Casas Andrea, Andrea Tú eres la que me recuerda cada 15 minutos Que Fernanda de las Casas existe Para mí la novia de Chucky ya fue No existe, ¿entiendes? Bueno, lo de las modelitos Fue porque quería tirarme la pana, pues, frente a mi tío Pepe, a Tito Andrea, si te molesté, por favor, discúlpame Si te ofendí, también, discúlpame Pero es que... Tú eres demasiado insegura, yo soy coqueto Y creo que si nos queremos Debemos aceptarnos tal como somos A mí no me molesta que tú seas coqueto Me gusta Pero no quiero que te vea lenada cabezona Ya ves, ya la estás mencionando Ay, perdón Y eso de estar agrediéndome con Julieta Perdóname por eso también Está bien Si ya todo está arreglado, entonces... Entonces... ¿Qué quieres? Mucho Ya Bueno, sí, de ahí trabajando Ya, todo bien Chao Ay, 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 mi simpatía y mi carisma Sumado ahora a mi floro Llegó la hora de que me pidas perdón Julita, por favor Oye, escúchame ¿Tú sabes cuántos han querido tener este cuerpo? ¿Sabes? A mí no me vas a dejar hablando sola Aunque estoy hablando sola Pero bueno, ya, está bien Te daré otra oportunidad Que por favor Chao 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 Gracias por ver el video.